El Código de la Comunidad de Córdoba 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 Ahí, pero yo cuando llegué acá, tenía que ir a Córdoba Pero vino mi amigo a buscarme y fui a Córdoba y ellos quedaron acá Yo estuve tres meses en Córdoba para hacer todo ese trámite de inmigración y todo y un día me llama Choy No, venga rápido, acá conseguimos gimnasio Entonces le dije, despedí a los amigos y me voy Bueno, mi trabajo es eso Y ahí empezamos Ramón Mejía con Jusin con Roberto Asper Asper, era el profesor de Judo era el dueño de Judo Asper nos ayudó mucho para difundir esto y ahí vino Poletti Gustavo Poletti que después abrió Tampudó con Villalba y Adolfo Villanueva también era uno de los alumnos que están en Tucumán Sí era también es un alumno viejo Y con el idioma ¿cómo hizo cuando llegó? Cuando uno no sabe hablar idioma hay idioma internacional guía guía, dedo, esto movimiento eso es todo idioma ser humano pero a veces con el tiempo también entiende lo demás no pero es entre animales más cercanos de ser humano pero así siempre enseñando y con movimiento con esto y ellos me contestan así aprenden pero yo yo aprendí así yo no yo en una universidad aprendí un poco de español una carrera de español entonces pero tampoco entendía nada ¿eh? no aprendí allá con el libro con esto pero nos costó durante un año y medio casi pero él Asper nos presentaba algunos campeonatos de Judo campeonatos de tal 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 y nos fuimos los tres ¿en qué mes empezó a dar clases acá en Ramos Mejía? ¿en qué mes de qué año? año el mismo año año 67 y creo que exacto no sé pero más o menos octubre septiembre octubre empezamos ahí después Asper hizo mucho trabajo por nosotros y nos presentó y nosotros no conocíamos ninguno ¿no? ahí estaban todos profesores de famosos Yamamoto Moreno Sanga de todos dueños de todos como estaba de gimnasio como estaba había tres, cuatro Cabildo uno Posada otro después Carabobo y Sanga después último y Pastel y así ellos querían que veas al gimnasio de ellos con mucho gusto no hay problema ahí ocupamos todo como estaba antes de 68 y fuimos al círculo oficial no para conocer para meter a policía Aspera nos acompañó hasta coordinación federal Moreno 1400 y nosotros traté con el libro de internacional y al principio más o menos como practicaba Karate 2 más o menos después cinco días después vinieron a vernos hasta Ramón Mejía 5 o 6 oficiales ya le dije a Choy hoy tenemos que hacer con todo y había bolsas pateamos saltamos hacíamos de todo entonces diferente de Karate 2 ¿no? le gustó que querían integrar integrar nosotros también podemos practicar sí con mucho gusto venga no cobramos venga a él me pidió exhibición al círculo oficial al libertador 714 también fui con dos y con Aspera y todo hicimos exhibición una hora en cemento era joven a un calle no me dolía nada ni dolía ni nadie ¿la gente asombrada? le gustaron nos invitó allá hizo fiesta después me pidió para quedar a clase ahí ¿en el Kumasau? no, no en el círculo por eso yo círculo oficial di 10 años ahí desde 68 hasta 78 después renuncié después de Olvaldo Rodríguez ahí después de Rodríguez compostes alumno de Osvaldo Rodríguez sí eh muy bien hay que no 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 Gracias.